¿Qué tal amigos? Les saluda su amiga Vanessa Freeman y Michelle Santillán Y queremos invitarlos este 23 de mayo a partir del mediodía A nuestra primera emisión de radio, la cual se transmitirá a través del medio de la farándula y a través de nuestras redes sociales ¡Los esperamos! ¡No se lo pueden perder! Búscanos en redes sociales En medio de la farándula radio En medio de la farándula radio